Bueno, estas ya son las gorras terminadas Vamos a ver las diferencias de las dos modelos de gorras Esta es la gorra económica Lo que tiene la gorra económica es que su visera es muy delgadita Y por dentro, dé de vuelta No tiene ningún tipo de tapacostura Las tapacosturas son las que tapan esta orilla Esta orilla Y estas, estas costuras Es el mismo corte, es el mismo suaje Porque todo se corta en la suajadora esta grande Y es lo que tiene, que no levanta nada O sea, así como está la gorra, así se queda Porque no tiene ningún refuerzo por dentro Ahora, esta es la misma gorra Pero trabajada con ojillos Aquí en el frente Y yo ¡Gracias! ¡Gracias!